Gracias, gracias Amado, gracias Francia, todo el equipo de producción, gracias también a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor, Canal 10, a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Miren, en el día de hoy yo quiero volver al tema relativo a la educación. Es importante ahora profundizar un poquitico más con relación a lo que tiene que ver con el inicio del próximo año escolar. ¿Por qué yo hago tanto énfasis en esto? Por la importancia que revierte para nuestra sociedad el hecho de que se inicie un año escolar y que el objetivo esencial de este no se cumpla, que es el aprendizaje. Y es ahí donde nosotros tenemos que focalizarlo. ¿Por qué? Porque el modelo educativo de la República Dominicana en cuanto a la esencia que es la enseñanza-aprendizaje, quitémosle a eso las escuelas, quitémosle los libros, quitémosle todo. La esencia del año escolar de la educación es la enseñanza, pero en sí el aprendizaje. ¿Qué resulta? En la República Dominicana este modelo de enseñanza-aprendizaje ha sido defectuoso hasta hoy. Yo no puedo decirle mañana, hasta hoy el modelo de enseñanza-aprendizaje dominicano ha sido defectuoso independientemente de todo el dinero que le han invertido y de toda la infraestructura y de todo. ¿Y a qué se debe eso desde mi punto de vista? Ojo, hago paréntesis aquí y esto es una opinión. Se debe a que ha sido mal enfocado. ¿Por qué yo entiendo que ha sido mal enfocado? Porque las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se han implementado en nuestro país no dan al traste con el objetivo esencial, que es de que el estudiante aprende. Aquí quiero hacer algunas preguntas. ¿Nosotros hemos estudiado cómo enseñan nuestros maestros? Me refiero al sentido general. ¿Lo hemos estudiado cómo enseñan cada uno de nuestros maestros? Pero nosotros hemos estudiado cómo aprenden nuestros estudiantes realmente. Hay gente que dirá que cada individuo aprende de manera diferente. Y yo le compro eso. Pero entiendo que se debe desarrollar una metodología común que lo abarque a todos y que se busque un punto medio. ¿Ustedes se han preguntado cómo es que hay niños de 4, 5, 6 años que tararean, memorizan una canción de Don Miguel? Ah, esos objetos de estudio. ¿Por qué un niño de 6, 7, 8 años que puede memorizar una canción? ¿Y qué pasó? No hiciste nada. Y la gente la canta de manera natural. ¿Y la gente produjo que lo encarcelara? Esa fue la que produjo. Ese es el challenge. Sí, la del challenge. Y son tres frases solamente. Pero los niños te la memorizan. Por ejemplo, los niños te memorizan y te tararean, te cantan canciones de Mosa La Parra, de Don Miguelo, del Lápiz, de Bad Bunny, pero también de Romeo Santos, difícilmente, ojo con esto, atención, anótenlo ahí, difícilmente te cantan una canción de Juan Luis Guerra. Y usted dirá, ¿y por qué? Ah, eso yo no lo puedo decir. Vamos a estudiarlo. ¿Por qué los niños, por ejemplo, te adquieren, te absorben eso y no aquello? Yo he estado investigando sobre este tema, leyendo a diferentes autores. Y dónde está, desde mi punto de vista, lo que yo he podido encontrar, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el resultado de los planteamientos de diferentes autores, está precisamente en el neuroaprendizaje y el constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Por ejemplo, el neuroaprendizaje es la forma en la que tu cerebro aprende. Por eso, ustedes ven, me van a acusar que yo revelo muchas cosas privadas, que no debería. Por eso, ustedes ven, por ejemplo, yo cuando leo un libro, tengo que subrayarlo. Lo que yo quiero de ese libro lo subrayo, míralo ahí. Usted dirá, ¿y qué es lo que dice ahí? Lo que mi cerebro quiere que yo aprenda. Y está subrayado y luego yo vuelvo a ese libro para entonces fortalecer el conocimiento. Así es como yo aprendo, porque yo lo identifiqué hace mucho. A mí nadie me lo dijo. Yo no retengo mucho en la memoria, yo no sé esa parte que tengo que estudiarla. Y entonces, cada vez que yo leo un libro, yo tengo que subrayarlo. Y luego vuelvo al libro para afianzar ese conocimiento y fijarlos en mi memoria. Pero yo solamente subrayo lo que mi cerebro quiere aprender. El tipo con el aprendizaje más extremo era Fidel Castro. ¿Tú sabes que Fidel Castro leía un libro y le arrancaba las páginas? Hay gente que son así, yo no. Hay gente que lee. Y sabe una cosa, muchos pensaron que era un mito, que era un invento de los comunistas para poner a Fidel más grande de la cuenta. Cuando Tashul escribió la biografía de Fidel, habló con sus enemigos que estaban en Miami y le confirmaron eso. Y dice, por eso yo lo creo, porque los que son enemigos de Fidel políticamente hoy día, reconocen que sí, que es verdad, porque lo trataron, estuvieron con él. Sí, mira. Increíble. Con relación a esto, el constructivismo, ¿verdad? Que de los principales autores, tanto Piaget como Vygotsky, del constructivismo, te dice a ti, te sugiere, que tú debes crear tu propio conocimiento. O sea, quieres tú que debes construirlo para que lo puedas aprender. Es decir, para que se te fije. Y es justamente... Eso es constructivismo. Eso es constructivismo. Es aprender haciendo. Por eso, aprender haciendo. Que te den las herramientas y que tú busques el conocimiento. Eso no es nuevo. No, no. Eso no es nuevo. Miren, aquí, casualmente, en la República, Platón, mírenlo aquí. La pedagogía se basa en esa estructura constructivista, porque la verdad es que cuando yo hablo, lo hablo y lo he dicho, el maestro tiene que convertirse en el líder del aula y es procurar hacer captar de una forma didáctica o fácil lo que él quiere enseñar. Correcto. Porque esa es la otra, esa es la función del maestro. Tener, que ahora va a tener que emplearse a fondo, ser hasta un medio payaso en una pantalla de computadora cuando el niño vea a su maestro. No lo puede ver un maestro sin innovar, sin hacer animar. Voy para allá. Miren, en el libro La República de Platón, por eso decía que esto no es nuevo, él hablaba, miren aquí, de que el alma embarazada, es decir, preocupada, despierta el entendimiento y se precisa hacer indagaciones y a preguntarse a sí mismo lo que es una unidad. Él está hablando de un caso específico ahí. El conocimiento de la unidad, en este caso, es una de las cosas que elevan el alma y la vuelven hacia la contemplación del ser. ¿Qué decía Platón ahí en ese caso? La contemplación del ser es la investigación de la cosa. Cuando tú te preocupas, cuando tú tienes un interés particular en aprender eso, por eso ustedes ven que los muchachos que saben de computación se vuelven genios. ¿Pero saben por qué? Porque ellos mismos tienen un interés particular en eso, en eso, y ellos mismos van construyendo su conocimiento y van buscando, buscando, buscando. Por eso se convierten en genios. Pero si tú lo pones a hacer otra cosa que ellos no quieren y le vas construyendo su conocimiento o su interés, fracasas. Y aquí voy. ¿Qué resulta, por ejemplo? Miren, el profesor Juan Valdés, que es un experto dominicano, un experto en tecnología y liderazgo educativo, en una entrevista que le hicieron el día de ayer en el programa Sol de la Mañana, le estoy dando seguimiento porque él salió a la vista pública ayer, manifestó que el impacto del aprendizaje está determinado por la naturaleza de los programas de enseñanza. Y eso hay que ponerle atención. Yo no creo que en dos meses que tenemos para iniciar un año escolar de manera virtual, algo que es nuevo, nosotros tengamos un programa especializado para conseguir el impacto del aprendizaje. Una cosa es tú decir, vamos a iniciar el año escolar para llenar un requisito y decir que estamos dando clases. Otra cosa es muy diferente, que lo que tú vas a dar ahí, el niño real, primero, le llega el niño, y segundo, que realmente lo aprenda. Y ahí es que yo quiero llamar la atención de la sociedad. Tenemos que tener cuidado con eso porque estaríamos botando dinero y perdiendo tiempo, más que preparándolo. ¿Qué resulta? El mismo Juan Valdés, repito, que es un experto en tecnología y liderazgo educativo, dice que para poder aprender, búsquenlo, si está en Sol de la Mañana, hay que lograr en el estudiante la atención y el enfoque. ¿Pero qué pasa? A través de los medios tecnológicos es el mismo Juan Valdés que plantea que a través de los medios tecnológicos el enfoque y la atención disminuyen y disminuyen en un gran porcentaje por diversos factores que no vamos a tratar ahora. ¿Qué significa esto? Que nosotros, sin un programa especial para dar clases de manera virtual y disminuida la atención y el enfoque de los estudiantes, estaríamos llevando a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a un, ¿cómo lo llamaríamos, Francis? A un abismo. Así, a como, a un pelele. Fíjense usted. Porque no va a lograr los objetivos, va a ser infructuoso. Y además, tuve una foto que aparece ayer en Instagram. Ya no es raro que una madre se mueva a hacer la comida mientras él está en la pantalla con el profesor y encuentre a su hijo boca abajo. Hay un challenge allá. Sí. Porque ellos están ellos mismos haciendo autodidacta. Pero no para la enseñanza, no para aprender. Claro, miren. No aprenden. Cuando yo hablaba ahorita, por ejemplo, de Mozart La Para, de Don Miguelo y de Romeo, regálame un minuto, por favor, Israel, para poder concluir. Yo hablo de estudiar por qué la sociedad prefiere consumir ese tipo de contenido, para no decirle música. Y tú dirás, bueno, es la poesía que tiene. Tú dirás, ¿tiene poesía? Está bien, no es la poesía, es la melodía. Pues entonces vamos a estudiarlo y vamos a tratar de llevarle a la sociedad, a esa sociedad la forma en la que ellos quieren consumir el contenido para que lo aprendan. Y aquí voy a ser muy específico. En República Dominicana no hay una sola película que hable de la historia, que nos hable, por ejemplo, de la historia de la independencia. Ustedes han visto a Duarte, lo venden aquí a Duarte, como un, como lo venden, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay una película recientemente de Pinky que habla del origen o de cómo surge la colonización hasta nuestros días. Ahora bien, hay una película de Lilith. Precisamente, Gerlian, tú has dado un punto nodal que es con respecto que el currículum, los textos que admite para poder desarrollar una cultura histórica del ciudadano que se está formando y es vacía, porque es manipulada. Te voy a hacer una pregunta. A que todo el mundo sabe aquí, todos los muchachos saben qué se celebra el día 4 de julio en Estados Unidos. ¿Qué se celebra? Todo el mundo lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque se lo han llevado a través de series y a través de películas y se los repiten constantemente. ¿Y no? ¿No lo han leído en el libro? Y el festejo. Nadie coge un libro para leer la historia de Estados Unidos. El festejo. La mayoría de gente no lo hace. ¿Pero qué pasa? Ah, pero te lo entran ahí en la película y te lo repiten tanto que te lo tienes que aprender. Por ejemplo, aquí no hay serie. Por ejemplo, y aquí voy a hacer un enfoque para terminar. Tú entras a Netflix y ahí tú tienes a Grace Anatomy que te van enseñando cosas de lo que tiene que ver y te van motivando a involucrarte en el mundo de la medicina y tú hasta que aprendes el lenguaje de la medicina. Pero en Criminal Minds, Mentes Criminales, te indican, aunque es una serie, te van indicando y te van moldeando para que tú trabajes y para que tú te motives a estudiar esa parte. A mí me influyó mucho y yo voy para allá. ¿No me entiendes? Y, por ejemplo, lo que tiene que ver con todo esto, en la República Dominicana no hay ningún enfoque de parte del gobierno en decir, déjame utilizar esta plataforma, esta metodología, monto mi contenido ahí y se lo llevo a la sociedad para que lo absorba, que lo absorba queriendo absorberlo. Es lo que estoy diciendo. Creo, creo y finalizo que llevar la educación de un año de manera virtual sin antes buscar una plataforma donde montar el contenido y llevarlo que la gente lo absorba, que los estudiantes lo absorban y lo quieran absorber es un grave error del que luego nos vamos a lamentar. Bien, gracias a Yerlyán la Antigua por el tema que nos trajo en el día de hoy. Bueno, señores, nosotros continuamos con el contenido del programa y vamos a ver qué dicen nuestros amigos, Yerlyán. Hay una llamada previa. Ok, adelante. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? De verdad que sí. Tienen que poner la quiquita porque está de manera virtual que la chiquitica hace mucha falta en el programa. En lo que dice Yerlyán referente a Juan Luis, Don Miguelo y eso que hay. Yo he escuchado un tema de Juan Luis Guerra, bellísimas letras, muy intensas, pero sin el pez. Usted puede escuchar, todo el mundo sabe, quisiera ser un pez porque es lo que me repite la canción. Entonces, cuando se escucha ¿y qué fue? No existe nada. Eso es muy repetitivo. Se le adentra, entonces la música es muy contagiosa. Pan, pan, pan. Aunque tú no quieras, hasta para criticarla, la usa, ¿me entiendes? No existe nada. Pero también dentro de su música siempre decían que el globo te ve en el pecho, que el bajo se ve pum, 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 pum. Porque si la música te ve en el corazón, te ve en los pies, tú la bailas, tú la cantas y también te vas a transmitirme. que sea mejor o que sea montar. Bien, gracias. Muchas gracias. Puede ser. Entonces, el Estado debería montar la plataforma, llevar el contenido a través del pum, pum, pum. Si un resultado psicológico, científico establece que es eso. Tú le montas el contenido en el bum, 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 bum y se lo lleva constantemente a la sociedad a través de los diferentes medios de comunicación y al final tú vas a tener que la gente va a absorber lo que tú le estás mandando. ¡Gracias!